Bueno, hoy les voy a hablar de los Beach Boys y después del éxito monumental que logran con Bed Sounds en 1966 los Beach Boys son de esos grupos, a mi modo de ver, inexplorados como que la gente se quedó con las canciones sobre surfing, mujeres en bikinis, playa californiana pero como que a la gente se le olvida que esta es una banda gigante, gigante, gigante que dejó una obra monumental para la historia del rock y lo que pasa con los Beach Boys es que Bed Sounds es un disco que se vuelve como una carga una carga a veces difícil de soportar en una carrera que ya llevaba para aquel entonces cuatro años de intensidad y de muchos álbumes editados en cuatro años casi que dos por año, es una cosa muy particular en la obra de los Beach Boys y sale Bed Sounds que demuestra que Brian Wilson era un genio en todo el sentido de la palabra y viene el famoso episodio, de este disco se ha dicho mucho adicionalmente que cambió las reglas de la producción y de la grabación en los estudios que convirtió al estudio un instrumento más para la banda que todos los aportes en uso de multitracking y grabadoras de cuatro y ocho canales fue fundamental que sin Bed Sounds no hubiese existido Sgt. Peppers, cierto todo ese tipo de cosas, de eso se ha hablado hasta el cansancio la gente se le olvida que después de ese disco, de la grabación de ese disco Brian Wilson cae en una especie de letargo emocional que lo lleva a estar no metido en su cama durante tres años como se ha dicho por ahí, sino que se deprimió y no salió de su casa simplemente se quedó en su casa y en su casa es donde Brian Wilson empieza a componer la música que iba a hacer para este proyecto, Smile, cierto era el siguiente álbum de los Beach Boys pero que sucede con Smile, que hay diferencias con los productores con Capitol Records entre los miembros del grupo particularmente Alder Dine y Mick Love no estaban muy convencidos con lo que estaba proponiendo Brian Wilson y finalmente algunas de las canciones que iban a ser parte de Smile esta es la versión del 2004 que sale como Brian Wilson Smile terminan en Smile Smiley, cierto, como Heroes and Villains que era la que estábamos oyendo hace un momento Good Vibrations, por ejemplo, es otra de las memorables de este disco y también Wine Shines otras se incluyeron en 2020, en Wild Honey quedaron como repartidas en la obra de los Beach Boys a lo largo de los años 70 pero finalmente creo que las más luminosas aparecen en Smile Smiley del 67 que es curioso que el disco se llame Smile Smiley y no Smile como iba a salir originalmente el disco perdido de los Beach Boys que luego Brian Wilson lo recupera en su totalidad como debía haber salido en 1967 y pues aquí en el 2004 lo lanza con por supuesto Heroes and Villains Good Vibrations, Our Prayer Gee, etc toda esta historia se las cuento simplemente pues para que no pierdan de vista que la obra de los Beach Boys es una obra que vale la pena conocer y escuchar, apreciar a mi modo de ver hay como un renacer creativo en la obra de los Beach Boys con el álbum Sunflower de 1969 luego viene Surf's Up en 1971 y 2020 en el 69 también que son como discos en los que uno siente que habían perdido el rumbo particularmente donde Brian Wilson no está involucrado es donde uno siente como que hay un bajonazo creativo y a mi modo de ver Sunflowers, esa última obra maestra de los Beach Boys y también les cuento todo esto porque se acaba de reeditar una caja de 6 discos con las sesiones de Sunflower y Surf's Up 69 en 71 que acaba de editar Universal Music y el sello Capital en Estados Unidos entonces pues es una buena noticia como para seguir explorando y conociendo mucho más el catálogo de esta maravilla de grupo que son los Beach Boys y su genio supremo Brian Wilson que ya está rondando los 81 años